En los patios de retención vehicular de la empresa municipal de movilidad de Mofepe, existe una gran cantidad de vehículos y sobre todo de motocicletas. Esto debido a las diferentes infracciones o faltas que cometen sus propietarios. Son 3.342 unidades motocicletas que se encuentran retenidas en los patios, lo cual nos llama la atención porque hay una dinámica creciente sobre el ingreso de estos vehículos. Se cree que el crecimiento del parque automotor de este vehículo de dos ruedas se debería a la etapa post-pandemia, en donde las personas buscaron reactivar su economía. Ahora ya no solo de transporte, sino un medio de trabajo, un medio a través del cual les permite hacer funciones como las de entrega a domicilio, el delivery conocido como tal. Entonces, sí un llamado a la concientización de estas personas que adquieren estos vehículos con el fin que fuere, pero incumplen la normativa. Pero esta dinámica hace que el propietario no retire la moto en los patios de la IMOF, sino que adquiera otra. En razón de la ley lo que hacemos es verificar si en un año este vehículo no ha tenido ninguna prohibición ni pronunciamiento judicial, se procedería a un remate. Y si llegase a los tres años, a una chatarrización, ese plazo, esa espera. En estos primeros cuatro meses del año, se ha retenido cerca de mil motocicletas. Recordó además que este medio de transporte ha sido uno de los más utilizados para delinquir. Hemos empeñado una serie de campañas intensas, o sea, intensificando nuestra presencia en la ciudad con el fin del control de estas unidades de transporte. Durante el último año aproximadamente sí han sido retiradas alrededor de mil trescientas motocicletas. Mientras que ochocientos noventa y tres carros están retenidos. Ahora se lleva adelante el proceso para el remate o chatarrización de las motocicletas y vehículos. Hoy por hoy, a este día, estamos ya con un proceso de cerca de las ciento cuarenta vehículos que van a ser llevados a la chatarrización y unos cuantos más para el proceso de remate. María José Ortega, Unción Televisión.